Ya. Parece que me están esperando. Es cierto. ¿Ya estamos listos? ¿Eh? ¿Qué cosa? Ya, está corriendo. Súbele, súbele. Dame más volumen. Que se siente bien. Desde Monterrey, para el mundo... ¡Dejame, vale, vale! ¡Eh, Eva! ¡Epa, eh! Ay, papacito, ¿cómo me acuerdo que bailamos y bailamos hasta cansarnos? Y nos dimos besos, nos dimos besos, toda la noche. Ay, papacito, ¿cómo olvidar que esa cita no se uniera a la primera? ¿Sabes que te quiero? ¡Sí, te quiero! ¡Oh, sí! ¡Ah, ja! ¡Oh, sí! ¡Ah, ja! ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! Ay, papacito, cuando bailamos, te brillo muy duradito. Tomados de la mano. ¿Sabes que te quiero? ¡Sí, te quiero! Y desespero. Miro la raza como disfruta de seguro, de ritmo si que les gusta Mira como goza, mi niña, mi niña, solo me vea así Siente el movimiento, acercate más Mira como me pongo con tu respirar, mueve las caderas, hazlo circular así, así Ay papacito cuando bailamos tú y yo muy pegaditos, tomados de la mano La gente nos mira porque les gusta Mira la raza como disfruta de seguro, de ritmo si que les gusta Mira como goza, mi niña, mi niña, solo me vea así Siente el movimiento, acercate más Mira como me pongo con tu respirar, mueve las caderas, hazlo circular así Así Siente el movimiento, acercate más Siente el movimiento, acercate más Siente el movimiento, acercate más Mira como me pongo con tu respirar, mueve las caderas, hazlo circular así ¿Dónde está el príncipe que me besará? Que me despierte y me haga feliz, el sueño que se hará realidad ¿Quién será? ¿Quién será? Que pronto puede aparecer, podría estar enfrente de mí, yo lo quiero conocer ¿Acaso eres tú, o tú, o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tú Veremos qué dice el corazón, sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú, o tú, o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tú No tiene que ser de sangre azul, yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú, o tú, o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tu El fuego te rica tu cuerpo y tus manos tan inquietas Van recorriendo mi piel dulcemente como la miel Tú me atrapas con tus besos que van llenos de pasión Y estas lindas sensaciones escondidas que hay en mí Solo tú las puedes descubrir porque solo tú me haces Muy feliz, solo tú Las puedes descubrir Porque solo tú me haces Muy feliz, amor Solo tú Soy la sombra de tu vida Tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas Sin reparar, y andas en mí Bebo siempre de tu mar Como sirve en tu rebaño Y te odio y te amo Muy a pesar de mí No buscaré culpable, yo lo soy Porque cuando me llamas siempre estoy Dispuesta a todo Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Te aprovechas Porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera Del cristal de tu prisión Y me dejas Y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu presa cazador Me desgarras Y manejas a tu antojo Y controlas mis enopos A tu ley y convicción ¡Abrí! 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 Yo sé que no me quieres ser bien lo que digo Aunque pretendas que mi amor ya no te va Si lo que quieres es darme un castigo No te preocupes porque soy yo quien se va Desde ese tiempo sé que lo estabas pensando Vive soñando que vas a hacerme llorar Solo te digo, te quedarás esperando Y te prometo que lo vas a lamentar Si quieres saber, mírame del cuerpo entero Sin ti viviré, no te necesito más Si quieres saber, mírame del cuerpo entero Te lo perderás, otro amor no encontrarás Uy, Daddy DJ, DJ, DJ Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Carapón, tal vez lo que deseo ver Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verme que en tus ojos verdes Te pusiste trampas en mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Me cansé de buscarte Porque todo te he dado Y a ti se te he olvidado Que el amor es de dos Ahora es justo que sepas Que no quiero quererte Búscate otro juguete Yo buscaré el amor Tú y siempre tú Todo a tu antojo, a tu egoísmo A tu razón Yo culpable fui Por aferrarme a la limosna De tu amor Se rompieron los hilos De tu fiel marioneta Ya no podrás moverla Siempre a tu pago ser Se acabaron las horas De rogarte un te quiero Porque aquí donde reino Tú ya no eres mi rey Tú y siempre tú Todo a tu antojo, a tu egoísmo A tu razón Yo culpable fui Por aferrarme a la limosna De tu amor Y siempre tú ¡Suscríbete al canal! 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 Si con engaños fue que te hice yo venir a que escuchara mi queja Estoy llorando por tu amor, estoy llorando No me interesan los demás que están mirando Fue por orgullo y vanidad que nos dejamos Pero en el fondo nuestro amor está triunfando No me interesan los demás que están mirando ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se extremece y empieza a tartamudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se extremece y empieza a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado El cielo ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás como estuviste ayer Me fingiste, dijiste quererme tanto Tus palabras el viento se las llevo Y ahora sola quedo yo con mi llanto Por confiada en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Me fingiste, dijiste quererme tanto Tus palabras el viento, tus palabras se las llevo Y ahora sola quedo yo con mi llanto Por confiada en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Sin ella, sin ella No podré vivir sin ella Porque yo sin sus besos Y sin su amor me muero Sin ella, sin ella Mis noches serán muy frías Y sin sus alegrías No podré vivir sin ella Sin ella, esta vida no la quiero Mil veces a mi lado la prefiero Sin ella, cantaría el mundo entero Que sin ella, sin su amor Y hoy me muero Porque digas que a mi vida no existen las tardes lluviosas Porque digas que borré cicatrices de mi corazón Porque digas que las noches de nuevo son maravillosas Porque sin ti, la mañana es oscura Se apaga mi sol Un millón de rosas Rosas Por lo que has hecho conmigo Rosas Serían pocas, te digo Si te has llevado el dolor Un millón de rosas Rosas Que hablarán todas contigo Rosas 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 Roas Mi amor Lu� . Soy el fantasma señores, que les endulza la vida, yo les curo el mal de amores, y los lleno de alegría, y los lleno de alegría, nací en la playa, rodeado de palmeras, soy guacharaca, tambores y acordeón, me bautizaron con aguas del Caribe, soy gaita y flauta de millo y llamador, soy el fantasma que llevas en las penas, y me aparezco en cualquier ocasión, soy el fantasma que te borra las penas, y que te enciende de amor el corazón. Soy el fantasma de la cumbia, soy el fantasma que te en tu corazón, soy el fantasma de la cumbia, soy el fantasma que te en tu corazón. Necesito hablar solamente un momento, aclarar así nuestros sentimientos. Mi necesidad, eres tú y nadie más, hoy quisiera expresar la verdad. La luz de mi vida, eres tú, mis sueños, mis noches de ilusión, estás en mi mente, vives en mi corazón. La luz de mi vida, eres tú, toda la ternura vive en ti, cuando estoy contigo, soy el hombre más feliz. La luz de mi vida, eres tú, toda la ternura vive en ti, cuando estoy contigo, soy el hombre más feliz. La luz de mi vida, eres tú, toda la ternura vive en ti, cuando estoy contigo, soy el hombre más feliz. La luz de mi vida, eres tú, toda la ternura vive en ti, cuando estoy contigo, soy el fantasma de la cumbia, soy el fantasma de la cumbia, soy el fantasma de la cumbia. La luz de mi vida, eres tú, toda la ternura vive en ti, cuando estoy contigo, soy el hombre más feliz. La luz de mi vida, eres tú, toda la ternura vive en ti, cuando estoy contigo, soy el hombre más feliz. La luz de mi vida, eres tú, toda la ternura vive en ti, cuando estoy contigo, soy el hombre más feliz. No podrás ser feliz con ningún otro, pues contigo conociste el amor. La luz de mi vida, eres tú, toda la ternura vive en ti, cuando estoy contigo, soy el hombre más feliz. La luz de mi vida, eres tú, toda la ternura vive en ti, cuando estoy contigo, soy el hombre más feliz. La luz de mi vida, eres tú, toda la ternura vive en ti, cuando estoy contigo, soy el hombre más feliz. La luz de mi vida, eres tú, toda la ternura vive en ti, cuando estoy contigo, soy el hombre más feliz. La luz de mi vida, eres tú, toda la ternura vive en ti, cuando estoy contigo, soy el hombre más feliz. La luz de mi vida, eres tú, toda la ternura vive en ti, cuando estoy contigo, soy el hombre más feliz. La luz de mi vida, eres tú, toda la ternura vive en ti, cuando estoy contigo, soy el hombre más feliz. La luz de mi vida, eres tú, toda la ternura vive en ti, cuando estoy contigo, soy el hombre más feliz. La luz de mi vida, eres tú, toda la ternura vive en ti, cuando estoy contigo, soy el hombre más feliz. La luz de mi vida, eres tú, toda la ternura vive en ti, cuando estoy contigo, soy el hombre más feliz. La luz de mi vida, eres tú, toda la ternura vive en ti, cuando estoy contigo, soy el hombre más feliz. La luz de mi vida, eres tú, toda la ternura vive en ti, cuando estoy contigo, soy el hombre más feliz. Amor, que sin tus besos estoy desesperado Te pido que me quedes, te pido no te vayas Amor, que sin tus besos está doliendo el alma Te juro que te amo, afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando, porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo, ahora estás llorando Más por qué llorar, si es que tú volverás Y todo aquello no está tú recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento me quedas tú Hoy me siento triste Dejo que te vas y dices que algún día puedas regresar Despedida tuviste, dictó mi corazón Que hoy se quedó sangrando con horrible dolor Hoy quiero pedirte una oportunidad Estrecharte en tus brazos No tardarte jamás No te vayas corazón No te alejes más de mí Que la vida es solo una Hay que aprender a vivir En mi vida no hay razón Solo te ofrezco mi amor Si te quedas esta noche Prometo darte calor Amor Amor Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice enter Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Tal como eres Cuánto amor daría Por estar contigo Ver la luz del sol En mi camino No me da Un nuevo amanecer En tus brazos Mujer Cuánto amor daría Por estar contigo En la intimidad En la intimidad Enredado en tu cuerpo Inventar Mil cosas por amor Para siempre Para siempre Nos dos Quiero volver Contigo Quiero sentir Tu abrigo Quiero besar Tus labios Y demostrar Y demostrar Que te amo Que te amo Desgraciadamente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así Se adoraban Y sabe Dios Hasta donde pecar Hasta donde pecar Era su amor Lo que importaba Hoy Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Que le diría La verdad Él dijo Lo que Dios Se dio Pero ella Lo traicionó Cuando estuvo Solo Otro hombre Se entregó El vagas Solo Sin una No Ella sola Toda quedó Arrepentida Y llorando Por su error Toda quedó 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 Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, 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 ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin ti, amor Esperando cada día me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Todo para mí Yo cometí el error Me ilusioné Teniendo mi alma aquí en querer No lo puedo creer Caí entre las ruedas del amor de otra mujer Lo peor de todo es que ahora yo Me enamoré No pude evitarlo No pude evitarlo El olvidarlo Que por razón Caí en sus brazos Mi juego de amor Inolvidable Mi juego de amor Mi juego de amor Me fui A buscar otro amor A entregar mi pasión En una aventura Teniéndote a ti Queriendote así Vida mía No me explico Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón, perdóname No quiero perderte Perdóname Sin ti no viviría Eres mi vida Mi verdadero amor No quiero perderte a ti 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 Solo sé los días Que ya no te siento igual Perdóname Perdóname el error No quiero perderte a ti Por favor Por favor Por favor Mi amor Es triste perder un amor Es triste vivir sin ti Pensando que no volverás Nunca más Junto a mí No puedo calmar el dolor Yo siento que en mi corazón Porque al marcharte de mí Terminó nuestro amor Es triste perder la luz Es triste vivir sin ti Y pensar en la triste mía Y todo acabó Que tú recuerden la erupción De adquirir cerca de ti Y pensar en la triste mía Y todo acabó Que triste es perder un amor Que triste es vivir sin ti Pensando que no volverás Nunca más Junto a mí No puedo calmar el dolor Que siento aquí en mi corazón Porque al marcharte de mí Terminó nuestro amor Soy triste perder la ilusión De vivir cerca de ti Y pensar en la triste mía Y todo acabó Soy triste perder la ilusión De vivir cerca de ti Y pensar en la triste mía Y todo acabó Cómo pude enamorarme de ti, si lo desean tus besos Te di todo lo que había en mí, hasta el último aliento En las garras de tu corazón, me tienes como un preso Torturándome en tu desamor, atado a tu recuerdo De tu falso amor, me he enterado con tu adiós Cómo vine a caer, si jamás sentí tu amor Cómo vine a caer, en las garras de tu corazón Si tan solo me diste calor, pero sin amor Fui un tonto al pensar, que podría hacerte olvidar A quien tanto te hizo llorar, dueño de tu amor Cómo vine a caer, en las garras de tu corazón Cómo vine a caer, en las garras de tu corazón Marisol es una chica linda, simpática y bonita, su amor me vuelve loco Yo la quiero, pero me desespero, porque no me hace caso Me estoy volviendo loco Marisol es una chica linda, simpática y bonita, su amor me vuelve loco Yo la quiero, pero me desespero, porque no me hace caso, me estoy volviendo loco Marisol, tu amor me vuelve loco Quéreme, pero poquito a poco Marisol, tu amor me vuelve loco Quéreme, pero poquito a poco Cuando va el baile se maquilla, toda la palomilla quiere bailar con ella Yo me enozco y me pongo muy celoso y luego me conformo, porque la quiero a ella Cuando va el baile se maquilla, toda la palomilla quiere bailar con ella Yo me enozco y me pongo muy celoso y luego me conformo, porque la quiero a ella Marisol, tu amor me vuelve loco Quéreme, pero poquito a poco Marisol, tu amor me vuelve loco Quéreme, pero poquito a poco Y nos vamos morena, hasta San Luis Potosí Y échale terribles Marisol, tu amor me vuelve loco Quéreme, pero poquito a poco Marisol, tu amor me vuelve loco Quéreme, pero poquito a poco Marisol, tu amor me vuelve loco Quéreme, pero poquito a poco